DEL RSE . ¿Te vende galletitas, alfajores, gaseosas, lo dejaste en diez minutos? Yo no sabía. Impresionante. ¿Y vos cómo te fuiste al Mundial? ¿Con qué si no laburás? Me dio mamá plata. Sí, me diste poca. Porque viste que... Los que tenía, los que me alcanzaban. Sí, nada, sí, seguro. Está bien ¿Sabe cuánto viaje sale un viaje a Francia Y todo eso? Bueno, pero él quería ir a ver el partido Yo no me podré en mi vida ir de vacaciones Acá ni Ni al río más cerca Y bueno, pero eso para que vea el cariño que me tiene Todos los tranquilos nos toca a nosotros ¿Qué dice todo esto? ¿La Moni qué dice? No, nada Bueno, ella me dice Bueno, ayúdalo Yo también, si vos querés, te puedo Ayúdalo un poco No, con Mónica Es bastante bien, digamos, es medio tirante En la relación con Mónica también, ¿viste? Yo creo O sea, yo me quiero llevar bien con mis hermanos No quiero llevarme mal Pero pará, yo no soy hermano tuyo ¿Y cómo que no soy hijo de mi mamá? Y si no está adoptado, ni nada, ni te va a adoptar No creo que te vaya a adoptar Ya, dentro de dos semanas ya sale Yo puedo sentir Podría llamar, le voy a decir que lo va a calentar Porque si no estamos hasta mañana Para mí son todos hermanos, ¿viste? Yo soy mi hermano, él es mi hermano Son todos hermanos Y bueno Así decimos allá en el norte Somos todos hermanos No, pero yo soy hermano de posta a posta, digamos Dentro de dos semanas te traigo documentos Va a ver Marco Pérez Esto No, pero Pérez es ella Yo soy Barrasa Un Barrasa, muy bueno Hola Hola ¿Qué pasó? No, también No, que se vio muy bien la Pepsi Eso te quería decir No, y vamos apretándolo así Vamos media también esas Sí, sí, ya hablé con el coltín Perfecto Lo que te puedo decir Apretalo porque nos vamos a quedar acá Sí, bueno Tranquilo el hombre, ¿no? Ahora empiezo Tranquilo el hombre, ¿no? Ah, sí, sí Listo, listo Sí, bueno Saludos, chao Dejá de romper la guinda ya hermano Chau, chau Bueno ¿De dónde trae el Movicon, vos? Me lo paga la mami El Movicon Ah, me vino la cuenta Cien manguitos ¿Pero cómo no pasa? ¿Cobraste la jubilación ya? Bueno, escuchá Bueno, pues echamos la plata La plata lo es menos La plata va bien ¿Viste cómo es? Esto es así Que te paga el Movicon ¿Cómo paga eso, vos? Y si es mi mamá ¿Cómo no me lo va a pagar Haciendo mi mamá? Además, ¿en qué andas ahí Diciendo que vamos a media? ¿En qué media? ¿En qué negocio andas vos? Es un negocio Que tengo un flaco acá Que bueno Es un negocio O sea Ahora que Primero querés que era bueno Ahora que tengo un negocio Déjame lo hacer No me vengas Yo te respeto Como mi hermano mayor Pero tampoco me vengas Con un negocio Claro ¿Eh? Un negocio Es un coso que te tengo Pero no es para que me vengas A retar, ¿te vives? Yo te respeto No, yo recién te conozco Recién te conozco Y a mí me sorprende a mi mamá Bueno, yo te recién te conozco Pero ya te quiero Te conozco en la vida Hombre, pero cuando yo lo vi Todo un desastre Claro Yo bueno Andaba en cosas raras Que mami me ayudó a salir de eso Por suerte ¿Quién es mami? Mami ¿Y vos le decías así allá? ¿Y cómo querés que le diga así? ¿Mi mami cómo le iba a decir? ¿Y quién? ¿Y la Moni y todo eso? ¿Y Liliana? ¿Todos permiten que te digan así? Y bueno, no creo que... ¿Y todos saben? No creo que no ¿Todos? ¿Quién? ¿Todos? ¿Y todos? ¿La familia? ¿Viste la familia? Pues yo soy el único que no sé nada Bueno, porque siempre pasa lo mismo ¿Y si vos te vivías acá y vives acá en Buenos Aires? Claro Por tu carácter Dicen que vos tomás todo tan a pecho Que te pones mal Que bueno, entonces como que la Nora no se siente en libertad de hacer nada Bueno Aparte, soy el hijo Nada más porque al final es una buena persona Acá hay el amor ¿Viste? El amor después del amor se parece a este rayo del sol Y ahora que me montré y ahora que busqué Lo voy a llamar que le dé un beso o algo Que se le tire encima como hermano Pero madre no tiene el padre Mi vieja es inteligente Y por eso me adoptó a mí Sí, es inteligente pero ¿Pero qué? Pero no sé No, no, no Inteligente santeña de esa copa No sé, no sé No insultes a mami No, no insulto Adelante mío No le insultes a mami Porque ahí sí me pongo loco Hola Hola Sí Sí, no, te digo algo para terminar ahí Bueno Ya está, ya está, es punto caramelo ¿Sabes qué? Tirate encima un abrazo, un beso al hermano Bueno, listo ¿Sí? ¿Eh? Listo, listo Y que vayan mirando el televisor y vamos ¿Eh? Un abrazo al hermano, a la vieja Ah, sí, sí ¿Listo? Listo Chao, chao, viejo che Claro ¿Qué sé yo? Viste, yo vengo acá a hacer ¿Para quién te llama tanto? Es flaco este Levanto Quiñela y me llaman cada dos por tres Para pasarme los números Está Quiñela, está en la joda ¿Qué joda? Es una joda Es un laburo ¿Cómo un laburo? Si me pasan los números, yo los anoto y listo Saca premio, bueno, el señor, para la vuelta No, yo quiero... No, 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 ponme una foto No, yo quiero... De que uno ayude a alguien que está con problemas es una cuestión Yo quiero darte un abrazo de hermano No, no, yo sí te doy el abrazo Un beso de hermano No, vos sos mi... Yo te abrazo como hermano ¿Que somos hermano? No, no, pero no mezclemos los tantos Sí, sí somos mis hermanos No mezclemos los tantos Yo te quiero... No, sí Yo también te quiero a vos, pero... Sí, es buenito Sí, pero... Soy más bueno que el Lazy yo Sí, Lazy, pará Pará, pará ¿Eh? Pará Este ha ido a Francia, tiene movicón, tiene todo Yo aquí no tengo un mango para vivir Ah, vos querés que mamá te pase una cuota también No, dos pibes nos pueden... Me alimenta a mí, vos tenés tu laburo, vos tenés tu familia O sea, vos rebuscatela vos Dejame que mamá me mantenga a mí No seas envidioso Yo soy de hermano mayor Envidioso mal Escuchame, ¿estudiaste vos? ¿Laburaste? Pará, ¿qué? No hace falta No, mientras yo me tuve que romper el culo estudiando y laburando Yo también Me laburo sin romperme el culo, obvio No te juro que te conozco, no sé, te digo, esto también tiene... Bueno, te voy a decir una cosa Hay varias cosas que vos no entendés que mamá no te contó A ver Yo, vos sos mi hermano Te quiero muchísimo Para mí sos un ídolo Ahora, en más, si retomás la ginecología yo te ayudo con las chicas ¿Qué va a ayudar vos? Ahí, la tienda Pero sabés que yo te corto acá todo el servicio, mi vieja Ella es el único hijo que tiene, soy yo Y yo ¿Somos dos? No ¡Somos dos! Ahí está equivocado Escuchame, escuchame Yo lo único que quiero es que entienda una cosa Ella te va a dar pelota vos Sí Y te va a ayudar y te va a apoyar Bueno, escuchame Porque su corazón es noble Y porque siempre lo hizo con todo el mundo Bueno, pero dejame Y también lo podrá hacer con vos Pero de ahí a querer especular o aprovecharse de la cuestión No Dejame redondear No, yo no lo voy a permitir Dejame redondear una metáfora nada más Que te quiero comentar algo pero vos me hablás Me hablás, nos van a matarse, nos pasamos de tiempo Tengo que ponerle el teléfono Es dos segundos que hay varios secretos que vos no entendiste Miralo ahí Porque esto es una joda Para Marcelo Tinelli ¡Acá estamos! ¡Acá estamos nosotros! ¡Acá estamos nosotros! No va a reaccionar más un divino Impresionante Por Dios Roberto, no No te pongas mal Roberto, no creo que te pongas mal No No, se puso nunca Roberto, mirá Está bar Roberto No, no No vayás a ponerte mal Roberto Sos tranquilo, guacho Es increíble Perdóname que te diga guacho Un divino No reacciones Roberto Pero mirá que te has bancado cosas Roberto es increíble esto Esto es una joda que te ha hecho toda tu familia Pero qué tipo tranquilo Sí, estamos en vivo para video más Toda tu familia te ha hecho una joda Roberto Acá estamos todos nosotros Un aplauso para Roberto Por Dios La verdad La verdad La verdad Roberto Sos un buen tipo Un capo Roberto Por Dios ¿Te peleaste alguna vez en tu vida Roberto? Sí Marcelo No Mirá Marcelo Sí Hace años que te veo Desde que vivía en Tartagal Allá en la provincia de Salta Al norte Te veía con mis hijos Y siempre me gustó tu programa Ahora no No No, ahora estoy contento Pero pensé que a mí nunca me iban a enganchar Te juro que estoy contento porque siempre fuiste mi ídolo Qué grande Muy bien Roberto El balanqueador No me hagas emocionar guacho Bueno te mando un beso grande Nosotros seguimos con el programa Roberto un beso grande Después te cuento todas las cosas que ganaste Un beso a mamá que es una divina también Tenés una mamá divina y una familia hermosa Así que un beso grande para usted No reaccionaba más Roberto Pensé que empalmamos con el equipo del mundial Nos iba a agarrar la final de Francia Brasil y estamos con vos todavía